Música Me llamo Bernadita Cadiz, soy bióloga, me doctoré en neurociencias y me dedico a potenciar la cultura científica en nuestra sociedad. Esto es patria científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. Se han realizado muchas investigaciones para lograr encontrar diferencias entre cerebros de hombres y de mujeres y la verdad es que la evidencia ha sido bastante contradictoria. Se han dicho muchas cosas, como por ejemplo que los cerebros de los hombres tienen más grande un núcleo cerebral y en las mujeres más pequeños uno, o que están más conectados el cerebro de uno que del otro, pero la verdad lo único que ha sido consistente y que se ha podido comprobar es que el cerebro del hombre tiene mayor volumen y el de la mujer tiene la corteza cerebral más gruesa. Pero a pesar de estas diferencias, que lo que buscan es intentar explicar esta idea de que las mujeres se desempeñan mejor en unas tareas y los hombres en otras, ha sido bastante deficiente a la hora de poder decirnos algo. Y este sesgo de que los hombres son mejores en aquellas tareas de altas habilidades cognitivas y de que las mujeres en tareas que son más emocionales tiene que ver con la educación. Desde muy pequeñito, alrededor de los seis años, ya los niños asocian actividades o puestos de trabajo de personas muy, muy inteligentes con hombres y puestos de trabajo de personas muy, muy amables con mujeres. La realidad de la vida silvestre de la tierra. Es no es algo que podría suceder, es el mundo que literalmente existe ahora mismo. El trabajo debería ser brindarnos un sentido de significado y de purpose. Este es el tipo de cambio que todos podemos participar en. Entonces, este es mi desafío para ustedes. La ciencia en Chile está pasando por un momento más difícil del usual. Hace poco se aprobó una reducción en el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, ya vamos a estar invirtiendo menos de un 0,4% del Producto Interno Bruto. Y hay distintas cosas que nosotros podríamos hacer desde la ciencia. Y la primera es efectivamente empoderarnos y ojalá llegar con algún político científico. El cual no solo vaya a defender intereses particulares de la ciencia, por ejemplo, que se aumente el presupuesto que nos dan, sino que se defienda el concepto de ciencia como generador de conocimiento para el desarrollo. Es decir, la ciencia, el conocimiento, entrega poder a las naciones que los tienen. Y más cuando se trata de conocimiento local. Por lo tanto, si somos capaces de generar conocimiento local, esto va a impactar de manera positiva en el desarrollo de nuestro país. Tengo tres preguntas para ti. ¿Qué hacemos si hay cada vez más personas en un planeta que es del mismo tamaño hace 45 millones de años? ¿Todavía crees que el cambio climático es un invento? ¿Has pensado que muy pronto tendremos que convivir con robots? Busquemos respuestas por la razón y la ciencia. El alcohol hace algo muy interesante en el sistema nervioso. El alcohol es un inhibidor de la actividad del sistema nervioso. Y afecta en distintas áreas, pero la primera área que afecta es la corteza prefrontal. Esta área que tenemos acá adelante. Y lo que hace es inhibir esta área. Y esta misma área es la que inhibe nuestros impulsos. Por lo tanto, si yo apago esta área, mis impulsos quedan libres y yo me puedo comportar de una manera menos controlada. Y coincidentemente con eso, lo que hace es activar el sistema de recompensa. Es aquel sistema que se activa cuando algo nos gusta. Entonces, por un lado, se activa mi sistema de recompensa y a mí me gusta el alcohol y yo quiero seguir tomando porque me genera placer. Y por otro lado, lo que hace es apagar el sistema que inhibe mis impulsos. Y esa es una combinación explosiva. Y esa es una combinación explosiva. Hola, buenas tardes. Hoy voy a correr por lo menos dos riesgos. Primero riesgo, voy a hablar en español porque estamos en Chile. Entonces, El segundo riesgo es que voy a exposar toda una teoría de la conciencia en 25 minutos. Bueno, entonces, mi tema es la realidad de la conciencia. Y ustedes van a entender mejor lo que es la conciencia a través de mi análisis, a través de la actividad de desarrollar una teoría. Entonces, vamos a ver qué es la conciencia, si existe y en qué sentido existe. Eso es mi libro, pero no es solamente publicidad, pero sí la mejor imagen de la conciencia que conozco. Es una muy buena pintura, entonces esa es la conciencia. En la introducción voy a hablar del problema, qué es el problema. En la segunda parte voy a discutir dos lados de la conciencia o dos aspectos del concepto de la conciencia. Y en la parte final voy a argumentar que la conciencia no está en su cerebro. La conciencia no está en ningún lugar. Y no hay objetos en la conciencia. La conciencia no es un lugar, pero sí una relación que existe objetivamente. Vamos a ver lo que significa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que casi todos aceptan. El problema de la ubicación, en inglés, placement problem. Eso es el problema, cómo se puede colocar algo en el universo que no parece tener lugar en el orden natural. Por ejemplo, números, ¿dónde están? El número 7 no se encuentra en Chile, no está en ningún lugar. Valores, la justicia, ¿dónde está? A lo mejor en Chile tenemos mucha suerte en la cabeza de Piñera, pero digamos que los valores no es probable que tengan un lugar. Bueno, la belleza, el futuro, ¿dónde está el futuro? En el futuro, el futuro es un lugar. Esos son problemas de la ubicación. Y por el universo, entiendo, eso es mi definición de universo, entonces, el universo es eso, el ámbito de los objetos, procesos, estructuras, hechos o hechos, investigados por las ciencias naturales. Entonces, por definición, la ciencia natural estudia el universo y por definición, el universo es sólo eso que es estudiado por la ciencia natural. El naturalismo, ya es una tesis filosófica, pero falsa, dice que nada existe que no pueda ser investigado por las ciencias naturales. La única cosa que existe es el universo. Y voy a argumentar que es falso, entonces soy un antinaturalista, alguien que cree que hay objetos hechos que no se pueden investigar por los métodos de las ciencias naturales. Por ejemplo, Piñera. El cuerpo de Piñera, sí, podemos estudiar las propiedades físicas del cuerpo de Piñera, pero Piñera no. Y en el contexto de la conciencia, tenemos un problema todavía más duro que cualquier problema de la ubicación, y yo denomino eso el problema duro de la ubicación, que no es cualquier problema duro, hard problem, pero un problema bien específico, el problema duro de la ubicación es que la conciencia dice que no podemos y que nunca podremos saber cuáles son las estructuras materiales energéticas en el universo que sustenten la conciencia. Sabemos que nosotros estamos conscientes, digamos, pero, ¿qué tal con los otros mamíferos, insectos, los smartphones, el internet, el universo entero o Pachamama? O como decía Philip K. Dick, ¿sueñan los antroidos, el internet con ovejas eléctricas? Blade Runner, Westworld, etcétera, son posibilidades o no. Eso es el problema duro de la ubicación de la conciencia. ¿Cómo podemos resolver eso? Y ya un biólogo amigo de Darwin puso ese problema, y eso es una citación, el hecho que algo tan notable como un estado de conciencia resulta de la irritación del tejido neuronal es tan inexplicable como la aparición del yin cuando Aladino frotó su lámpara. Dice un biólogo, pero robó esa idea como casi siempre de un filósofo, alemán en este caso, es decir, Leibniz, eso es un argumento, el argumento que está atrás de la afirmación de Huxley, el molino de Leibniz. Leibniz dice, nos invita a imaginar una máquina, por ejemplo, el cerebro. Y ahora entramos en esa máquina y lo que vemos son, según Leibniz, figuras y movimientos, algo que está ocurriendo. Y células, axones, todo eso, iones, electrones, eso podemos ver, pero ¿en qué sentido podemos saber que esta máquina está consciente? Eso es el molino de Leibniz. Y si Leibniz y Huxley tienen razón, la neurociencia tiene este problema. La neurociencia está atacando el molino de Leibniz, pero nunca puede entrar. Eso es un argumento. No estoy diciendo que está cierto. Yo creo que no. Pero eso es un problema que la neurociencia tiene como algo serio, como vamos a ver en la charla de Giulio Tononi, que tiene una de las respuestas más interesantes a este problema en el mundo de la neurociencia. Entonces, hay gente como Giulio Tononi y Christoph Koch que quieren finalmente una teoría que yo llamaré una neuroconciencia. Bueno, ¿pero qué es la conciencia? Hasta ahora he asumido más o menos que sabemos lo que es la conciencia. Si buscamos la conciencia, por ejemplo, en el universo, tenemos que saber lo que estamos buscando. Porque no estamos buscando los insectos, estamos buscando una cosa específica. Pero, ¿qué cosa estamos buscando? Entonces, ¿qué es la conciencia? Yo creo que, por el mínimo, hay dos objetos que tienen una relación que denominamos conciencia, la fenomenología y la intencionalidad. Vamos a ver lo que es. Entonces, la fenomenología de la conciencia, de nuestro estado mental global, en un momento dado, es el ruido del fondo emocional dentro de la cámara de resonancia de nuestro cuerpo animal. Tenemos sentimientos. Tener sentimientos es, ¿no?, vivencia subjetiva, como se dice, pero vamos a ver que la conciencia en realidad no es nada subjetiva, pero tenemos la impresión, ¿no?, de vivir en un teatro personal. Eso es una tentación, por lo menos, del punto de vista de la vivencia humana. La fenomenología de la conciencia no es necesariamente intencional, es decir, no tiene necesariamente un objeto, ser intencional en filosofía, es decir, tener un objeto. El miedo, por ejemplo, no tiene siempre objeto. Algunos miedos tienen, otros no. Los sentimientos no necesariamente tienen objeto. Hay una buena cuestión del filósofo NetBlock, un orgasmo, por ejemplo. ¿Un orgasmo tiene objeto o no? ¿Un orgasmo se refiere a una persona o no? Si no, entonces no es intencional, se tiene objeto, entonces es intencional. Esa es la idea de una fenomenología. Pero aquí tenemos el problema de una idea muy equivocada, que la conciencia es un teatro privado, de esta forma, de Ernst Mach, un filósofo, en su libro Análisis de las sensaciones, introduce esta imagen de un teatro privado. Yo veo ustedes desde aquí, ustedes me ven desde ahí, yo no puedo ver lo que ustedes ven y ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo. Esa es la idea de un teatro privado. Yo estoy aquí en mi teatro y ustedes en su teatro. Y el mundo donde está la realidad, fuera de todos los teatros. Eso es un error muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es la intencionalidad? Si no es la fenomenología, la intencionalidad es una estructura. Una estructura con tres elementos. Un yo, por ejemplo, Marcos Gabriel o Guido Girardi, G.G. es Guido Girardi, y un contenido y un objeto. La intencionalidad es una relación entre objeto, contenido y el yo. ¿Qué es eso? Eso es una formulación de Jean-Paul Sartre, que es un poco loco, como se ve en esta fotografía, pero porque también defendía una posición muy, muy extrema, un intencionalismo extremo. Y Sartre dice, la conciencia es conciencia de algo. Es decir, no hay conciencia sin objeto. Un miedo siempre tiene objeto, según Sartre. Y según Sartre, la conciencia no está en nuestro cuerpo. La conciencia, para Sartre, está con el objeto. Es una posición un poco extremo, un intencionalismo extremo. Bueno, pero tiene casi razón. Vamos a ver un caso que nos ayuda a entender el concepto de la intencionalidad. El caso de la percepción, que es un acto consciente. La percepción es algo, es un estado mental, un estado consciente. Entonces, ¿qué tenemos que encontramos en un caso de percepción? Un yo, pero el yo, en ese caso, es una persona individual. Por ejemplo, yo. El yo soy yo. Y la expresión, expresión déctica, yo, se refiere a la persona que está hablando. Esa es la semántica de la palabra yo, en español. Yo es la persona que está hablando. Por ejemplo, yo. Entonces, es imposible que yo soy mi cerebro. Quien dice que yo soy mi cerebro, no sabe hablar español, ni inglés, ni otro idioma. Es un non-sentido. Eso es el yo. El contenido de mi percepción, de mi percepción, tiene una forma. Por ejemplo, colores, figura, espacio, olor, impresiones tactiles, gustos, orientación, y todo eso. Ese es el contenido de mi percepción. y mis contenidos no son sus contenidos, son mis contenidos. Pero no son privados, como vamos a ver. Son mis contenidos, pero no soy propietario de mis contenidos, son objetos públicos. Y el contenido tiene su fenomenología. Cada individuo percibe la realidad en maneras diferentes. Típicamente, por ejemplo, animales humanos, como el papa, perciben la realidad en color. Delfines tienen otra fenomenología, perciben la realidad en sonar. No sabemos cómo es ser un delfín, ni siquiera podemos imaginar, pero los delfines también tienen percepciones y contenidos. Eso lo sabemos. Yo no tengo dudas, por lo menos. Y los objetos de la conciencia, ustedes, por ejemplo, son reales. Los objetos de la percepción no son construcciones del cerebro ni construcciones sociales son dados. Por ejemplo, Santiago de Chile, Fermiones, el Big Bang, etc. Estos objetos son reales. Pero, ¿qué es ser real? Bueno, finalmente, una definición de realidad, una respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Todo con respecto a lo que somos capaces de tener opiniones verdaderas o falsas es real. Eso es la realidad. los contenidos de la conciencia, entonces, son objetos de la autoconciencia, de la conciencia, de la conciencia, porque estamos hablando de los contenidos y por definición de intencionalidad, los contenidos son objetos de la autoconciencia. Lo que estamos practicando en este momento es una meditación filosófica que estamos practicando. en esta investigación estamos utilizando la capacidad humana de autoconciencia, conciencia de conciencia y entonces los contenidos son objetos de una actitud de segunda orden, de una meta actitud y por eso la conciencia no es un objeto privado, porque yo puedo saber que ustedes son reales, ustedes, incluso vuestra conciencia son objetos de mi conciencia y por definición de realidad son reales y es muy fácil saber si alguien es consciente o no, no se necesita el neurocientista, yo ya lo sé. Bueno, un buen ejemplo de eso, tenemos aquí el monte Vesubio, mi volcán preferido y tenemos dos contenidos diferentes, monte Vesubio desde Nápoles y monte Vesubio desde Sorrento, por el otro lado del Golfo de Nápoles y son dos contenidos, tenemos un idéntico objeto, monte Vesubio y dos contenidos, pero los contenidos son públicos, están ahí los contenidos, son, en este momento yo tengo un contenido de un contenido, este contenido es objeto de un otro contenido, pero los contenidos son objetivos, la conciencia no está en mi cabeza. Ahora, solo tenemos un problema chico, un problema con Dios, es por eso Dios mío caramba, el problema de los objetos inexistentes, qué tal con Dios, la inmaculada concepción, Harry Potter, el sistema político perfecto, etc., son objetos y si son objetos son reales, Dios es real, vamos a responder a eso, Dios realmente existe, pero solo en la Biblia, en la imaginación del Papa y en la superstición católica, por ejemplo. No es una paradoja, Dios existe en la imaginación del Papa y Dios no existe, por ejemplo, en el universo, Dios existe y no existe, entonces Dios es un objeto real, pero un objeto real de una alucinación. yo no soy mi cerebro y ustedes tampoco y el cuadro en que estoy desarrollando estas tesis lo denomino el nuevo realismo porque es la aceptación de una realidad pero que incluye los contenidos, no es una filosofía mente-mundo, sujeto-objeto, pensar-ser, no tiene nada a ver con eso, el pensar es un acto de ser, el sujeto es un objeto, no tenemos separación entre dos partes, es imposible pensar lo real de esta manera, es por eso que necesitamos una nueva filosofía, entonces un nuevo realismo y no hay conciencia humana sin cerebro, yo creo, el yo humano pero no es idéntico al su cerebro y aquí una prueba, ¿quién marcará el gol? ¿Messi o Zupia? ¿Quién piensa, yo o mi cerebro? Es la misma cuestión, quien responde que es mi cerebro responderá también que no es Messi que marca el gol pero sí su pie, esto se llama en filosofía una falacia meriológica, meriológica, meriología es la investigación de todos partes, bueno, aquí un selfie, eso no soy yo, es un tótem en Antártica, eso es una parte importante en mi vida de filósofo, mi cabeza, pero tampoco es mí y eso no es nadie, es carne, entonces esta filosofía es un antinaturalismo porque yo creo que la unidad de la conciencia, esta estructura que estoy describiendo es una estructura puramente lógica, puramente lógica, la realidad tiene un lado lógico y las ciencias naturales se sirven de la lógica pero no la investigan, como ya sabía el lógico más importante de muchísimos años el matemático lógico y filósofo Gottlob Frege dijo una vez el hecho que Julio César fue asesinado por bruto no puede depender del cerebro del profesor Monsen, el profesor Monsen era un historiador famoso de su época que quería saber todo, entonces no es el cerebro del profesor Monsen que produce el hecho que Julio César fue asesinado por bruto es absurdo creer que el cerebro humano en general produce todos los hechos es tan absurdo que ni siquiera puedo creer que hay teorías de esa forma bueno entonces finalmente voy también eso es eso son las grandes líneas de una teoría con algunos argumentos porque solo tengo 20 minutos para eso entonces finalmente también quería responder a la cuestión más importante de mi vida que es la filosofía entonces que practiqué en este momento y antes una declaración la filosofía sin ciencia natural y otras humanidades no tiene contenido pero la ciencia sin filosofía es ciega y peligrosa ciencia filosofía mala idea pero también filosofía sin ciencia tenemos es importante desarrollar una filosofía científica y una ciencia filosófica pero qué es la filosofía y la mejor respuesta a esta pregunta es la respuesta de Aristóteles que descubrió por la primera vez en toda la historia humana la lógica la primera lógica lógica real no pocos silogismos pero sí una lógica real es de Aristóteles y Aristóteles dice esto en una época en que los filósofos todavía pensaban que los filósofos eran dioses eso lamentablemente no funciona todavía no funciona pero bueno eso es lo que Aristóteles dice sobre la filosofía eso es la filosofía la inteligencia se piensa a sí misma puesto que es lo más excelente que hay y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento la ciencia la sensación la opinión el razonamiento tienen por lo contrario un objeto diferente de sí mismos por ejemplo el universo no se ocupan de sí mismos sino de paso muchas gracias por su atención yo le diría a un niño o un joven que quiere dedicarse a la ciencia algo que a mí no me dijeron le diría que nunca pierda esta capacidad de preguntarse cosas de ser curioso de querer saber y de investigar por todos los lados posibles para poder contestar su pregunta adicionalmente le diría que vaya a un laboratorio que pase una semana en un laboratorio o un mes de acuerdo a su interés y que vaya a distintos laboratorios y vea si le gusta lo que significa hacer ciencia que converse con las personas que hacen ciencia que le cuenten todo lo crudo y todo lo bonito que ser científico todos los problemas de financiamiento que existen por ejemplo la inestabilidad económica que hay pero todo ese otro lado maravilloso en el cual tú estás haciendo algo que realmente a ti te apasiona y te para los pelos y si esos pros y en contra a él le parecen adecuados que prosiga en este camino y que siga viendo en cada momento si es que sigue siendo algo bueno para él y Hamida i y y y y y que Gracias.